Los fines de semana no se podía enfermar la gente porque no hay médicos en los centros de salud. Entonces queremos tener médicos todo el tiempo en centros de salud y en hospitales. Ese es el compromiso. Por eso también he tomado la decisión y no es responsabilidad ni del doctor Navarro, ni del doctor Alcocer ni de SOE, una instrucción que yo le vi sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos.